Ya arreglaron la fuga de agua, la cual solo durante la noche y la madrugada se podía percibir debido a la presión. En la calle Edmundo Gámez Orozco, en la colonia Altavista, justamente enfrente del domicilio marcado con el número 1703, se ubicaba esta fuga de agua, la cual llevaba varios meses sin que nadie pudiera, o mejor dicho, la concesionada Veolia acudiera a arreglarla. Ayer vinieron a perfilar el orificio para que hoy yo creo pasan a ponerle el cemento y a recoger la tierra. Pienso que hoy vienen. Al acudir nuevamente, la señora afectada por esta fuga agradeció a Quiero TV por la intervención. Debido a la falta de interés por Veolia, una vecina había colocado un cartón con la leyenda fuga y la amarró a un árbol. Cuando acudieron, los trabajadores de Veolia hicieron dos orificios para ubicar la fuga. Después de dos meses que esta fuga de agua permaneció desperdiciando cientos de litros, la concesionada Veolia se dignó a acudir a repararla. Ahora estaremos a la espera a que vengan a tapar este enorme orificio y a rellenarlo con asfalto o concreto. En la cámara, Óscar Lueva nos reportó para Informativo, Juan Miguel Villalobos de Luna. Gracias. Gracias.